Música Momentos emocionantes se vivieron en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde el Club Deportivo Águilas de la América se midió en la cancha ante el equipo Walter Ferretti de la Policía Nacional. Que lució grande en la contienda, defendiéndose y dándolo a mejor en su juego, al negar su papel de víctima para correr y luchar, acercándose al triunfo a un punto de oro en una derrota con sabor a victoria. Música Conmovidos y alegres de haber representado a su país, el Ferretti regresó a Nicaragua para ser recibidos de forma especial por la primera comisionada aminta granera, directora general de la Policía Nacional y por cientos de policías que les dieron la bienvenida en el Complejo Policial Faustino Ruiz. Ustedes fueron, como dice nuestro himno, guerreros del fútbol. Se plantaron y jugaron de tú a tú, nada más ni nada menos, con el campeón de la CONCACAF en el Estadio Azteca, que para muchos es la capital del fútbol. Déjenme presentarles nuestras felicitaciones, decirles que nos hemos sentido muy orgullosos de ustedes, que sabemos que han entregado el corazón en el campo. Los jugadores rojinegros se sienten orgullosos de representar a Nicaragua de forma espectacular. Un verdadero orgullo, un verdadero placer y nosotros estábamos conscientes de esa responsabilidad y por eso demostramos lo que demostramos, la verdad que el equipo se esforzó al máximo por darle una alegría a todo el pueblo de Nicaragua. Gracias a Dios se dejó una buena cara y eso es lo que nos llena de mucha alegría. Particularmente me sentí muy bien, el equipo también se sintió muy bien. La verdad que gracias a la ayuda de Vidal, que es el preparador físico del equipo, nos ayudó bastante. Dimos todo, porque se habló mal de nosotros, nos despreciaron. En el campo son 11 contra 11. Yo creo que fue un digno partido y una digna cancha y aquí estamos para darlo todo en Motagua. Pues muy contento, muy alegre, sabemos la motivación que daba ese juego, jugar contra la América, estar en el mítico Estadio Azteca y puede ser una alegría para nosotros, por eso tratamos de hacerlo mejor, nos divertimos. Jugar con el corazón continúa siendo la meta de este equipo campeón, acción que será demostrada en nuestro país hermano Honduras, al medirse en contienda contra el club deportivo Motagua en la próxima jornada del grupo en la CONCACAF.